Ministerio del Interior 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 esta persona está detenida y puesta a órdenes de la justicia. Este es un trabajo permanente de la policía, es un trabajo sostenido, sobre todo sobre la base de los resultados importantes del año anterior, 79 toneladas de droga incautadas, y que los que nos permiten es garantizar que cada vez más la productividad de la policía mejora y que en ese sentido seguimos dando resultados importantes.